qué tal chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal disculpe un poquito la inactividad literalmente sí que no estaba subiendo vídeos y de verdad lo siento por ello pasa que se me estaba haciendo un poquito de semana complicada en el sentido de algunas exposiciones trabajos y cosas así por ende termino un poco cansado porque a ver ya también hago dos horas de streaming y obviamente tengo que estar hablando conversando y dando la mejor aptitud y ánimo para ustedes entonces nada pues hoy les traigo una gameplay super super buena que me parece muy o sea un buen contenido para el canal ahora estamos jugando contra el probablemente sea el mejor jungla de la tan leer porque digo que es el mejor jungla de la tan porque a ver chicos una cosa es ser muy buena en el ranking y otra cosa es jugar competitivo y ser buena y también entonces qué pasa el líder es el que va a representar a latinoamérica como jungla obviamente ya se está preparando para ello igual se propuso lo de ir a china por la situación actual del cobi en latinoamérica por ende por ahora no van a viajar pero si el equipo de leer es el que va a viajar que se llama over clubs prácticamente ustedes si lo conocen o lo estuvo que haber oído obviamente es mengeche mano freezer chiso leder y el win ahora son excelentes jugadores y lo demostraron pues en el campeonato del torneo de latinoamérica no ganandole a el swan en fin que estamos trayendo hoy pues una wish línea y nada porque estoy jugando línea chicos porque ya ver el meta actual no está mucho para jugar a ese jungla el meta actual se basa mucho en río mago de bomba río mago de bomba río mago de bomba y créanme que lastimosamente no está tan variado porque a ver lo que coge una bomba de corrido más tiene un chance de ganar o sea es que tiene más poder ganar no digo que bajan al 100% pero es que a ver son personajes que están muy rotos y lastimosamente aunque les saques contra bueno o sea hay conte pero tienes que ser muy buenos me entiendes a ver el conte de una buena bomba un florentino un conte de río mares que tengan cc tipo que la aguante en cefis algo así un poco pero aún así el trío más es absolutamente absurdo mismo conte de río mago de bomba pero bueno igual estamos viendo cuando contra un índice contra un florentino que son prácticamente contra el wonder woman aún así no se sacan una buena partida aquí vemos lo que hace un florentino culteó comenzó a pegarle y salió y se fue llevando la vida del normal no sea es absurdo lo que hace lo que hace florentino igual él es muy bueno creo que tiene más de mil partidas con florentino creo que literalmente es mono florentino pero a ver que florentino está roto porque tienes que ser muy muy bueno mecánicamente con él para sacar por hecho aquí hizo un mover me la jugó muy bien el leer de hecho me hizo la play típica esa de la de que lanzas la segunda y sale como una ruleta con velador y una vez que se te aproximan la mariposa vuelves a esa mariposa voltea si estás muerto prácticamente es un combo muy fuerte y que la verdad que tienes que ser muy avanzada con el andor para hacer eso porque tienes que saber hacer el timing pero bueno yo estoy jugando con reloj y bueno chicos porque juego con reloj porque chicos en el encampamiento más roto que hay actualmente o sea es que ustedes ven los campeonatos de asia aquí muere un froncillo no se pasó el listo la verdad es que no tenía que haber entrado allá éramos cuatro tumbando su torre y él entró chicos esto les quería aconsejar por favor cuando ustedes ya ven a cuatro atacando su torre no entren chicos porque sólo van a entrar a morir aquí vi que viene el andor y le hago una segunda pero no entran chicos porque ya es algo perdido sólo van a entregar la kill no van a farmear y van a perder una wave ok entonces no hagan eso pierdan la torre pero no pierdan su vida porque si ustedes pierden su vida pierden tiempo de farmeo y así van a ser snoboleados obviamente esta partida tiene un lado a favor el lever está jugando con un el andor en early game con un team y o sea imagínense o sea ya de por sí el andor sabe farmear muy rápido en el game porque a ver es una de ser muy fuerte en el límite entonces potencia más con un team y a que la partida se nos vuelve más rápido aquí qué pasó que yo hice mal me olvidé de limpiar mi línea puede querer farmear me y nada pues perdí mi torre ahí fue una mala premia por eso me hicieron así como que target obviamente la jugué mal pero es que no quería ir solo tampoco porque a ver chicos si me voy a entrar a adiviar o sea si va a entrar a defender contra un el andor contra un team contra un influyente no va a ser nada entonces pueden decir me dan solo y es porque mamá muy por una torre yo voy a seguir farmeando que igual el late es mío no el ley yo lo gano pero bueno aquí intento robar los luchitos chiquitos de leer para que no consiga farmear rápido o sea no consiga crecer muy rápido porque yo le dije chicos en un vídeo vídeos anteriores se han visto robar hasta esos bichitos chiquitos condiciona mucho el mundo enemigo y te ayuda a tener como que consigues no volver la partida siempre que puedan y tienen así como que daño pues roben rápido aquí vemos la play no hicieron mal inglés yo conseguí salvar ahí el amor de woman no vamos a pegar es que ya leer está muy fuerte chicos en este momento no puede matar a cualquiera tiene mucho oro le aprovechó mucho el tim y sinceramente hay que tener cuidado ahorita son momentos donde yo aún no tengo o sea uno completo el álcool a matar sin la punzada de slick cosa no estoy tan fuerte entonces yo tengo que jugar tranquilo además que no puedo formar tan rápido como él porque tiene un tiempo por ende yo tengo que jugar tranquilo suave relajado siempre intentando formar lo más rápido que puedes obviamente hay a veces que tú literalmente para robar todo para ver chico yo estaba trío con con sheree khan y esta batería con ocean contra el tío de leer él le estaba con cute boy con y con él no sé muy bien quién era creo que era la chica sí creo que de la estar candy el tini pero bueno leer está muy está en un punto en diálogo está muy fuertes a que miren lo que hace le rosa es que el tipo es muy bueno mecánicamente con la norma nadie le va a quitar eso hace tanto es que me tiren hate o algo así o me digan algo chicos créanme que yo lo considero el mejor jugador de de jungla prácticamente en lata lo admiro lo respeto pero lo único que no me gusta de él es un poco su actitud de cómo decirlo de que se le subió un un poquito la fama o sea en el sentido obviamente cada quien elige sus acciones de cómo ser no pero es que a ver chicos todo el mundo sabe que leer es una máquina todo el mundo sabe que leer es muy bueno pero o sea no tienes que aquí cometí un error chicos con la gente quería matar a leer pero pero por eso dejé de pegarle al masacrador y lo perdí pues ahí fue mala mía pero bueno o sea como yo digo antes que me tiren hate o me digan algo que yo estoy diciendo que soy mejor que leer no no yo no al contrario no me creo nada simplemente soy un jugador de lata que gusta jugar ranked obviamente me gustaría jugar con un ping con un buen ping como los jugadores profesionales de arenas valor que ellos juegan con 10 ms hasta con cinco meses esto creo que merci fue con tres meses o cinco no sé muy bien pero esa imagen se jugar con esos entre cuentes ping que tienes que ser una máquina influye mucho el ping chicos yo ya estoy digamos un poco acostumbrado pero es que a veces tengo la tengo dije y eso es muy muy o sea muy feo cuando vas contra alguien muy bueno porque a ver chicos o sea no te vas a poner a comparar 160 ms contra 10 ms no entonces eso es lo que pasa tienes reacción más rápida tus habilidades salen cuando tú quieres entonces eso es lo que pasa chicos pero no no ya bueno aquí ya vemos que estoy matando rápidamente el dragón la verdad es que casi perdemos por mi culpa porque no le hice a fukoha el masacrador y eso fue otra mala premia para ver qué pasa yo estaba tranquilo aquí yo dije estoy fuerte o sea yo no tengo que morir porque la parte depende de mí y de que me posicione bien entonces necesariamente era cuestión de tiempo y ganar la partida o sea mientras más más pasaba el tiempo mejor para mí porque wish le gana en late al andor cualquiera de ser hiper carry le gana el andor en late para decir no es que si eres bueno mecánicamente con el dos y si si es bueno mecánicamente con el andor tú puedes hacer cualquier cosa pero a ver chicos que pase el andor en late decae por más bueno que seas no vas a tener el mismo daño que un hiper carry el andor no es un hiper carry eso es lo que yo quiero que entiendan un poco obviamente si algunos tienen opiniones diferentes de eso pues pueden dejarlo en los comentarios no tengo problema pero hay diferencia hiper carry y a veces que son muy fuertes en el living game o sea como como un el andor como un fénix que son héroes que en el y te destrozan no hay quien los pare porque aprovechan eso no pero nada aquí ya comenzamos ya porque están hechos pesaditos están peleando ahí mis equipos a mi trío y el dúo ahí porque había una llena que no estaba jugando muy bien lastimosamente y ya pues se enoja un poco porque a ver chicos yo siempre le he dicho a ver si no estás jugando bien por lo menos no mueras o no de skills o cosas así me entiendes por lo menos último limpia tu línea y trata de no sé tanquear una cosa de pasas tanquear la tf y no sé que tú a despegue free o algo así pero ya no puedes ya empezaste mal y no tienes que continuar mal que ahí no sirve eso ya vemos también el daño que yo le doy se eche para atrás porque si no me ha matado no conseguimos llevar la vida a través del andor y a la estima esa mente ahorita ya yo creo que el líder se dio cuenta y en este momento y dijo no voy a conseguir ganar por el que porque la luis ya está fuerte y eso es lo que pasa cuando pasa mucho tiempo una partida llegas a ley por más que hayas estompeado por más oro que tú tengas por aunque todavía dominado todo el early mid game siempre se puede voltear una partida siempre aquí no nos conseguimos llevar muy fácil la vida de uno no puede hacer nada porque ya estaba muy fuerte yo pero nada espero que hayan visto un poquito mis rotaciones chicos con más o menos miren esas rotaciones que yo hago obviamente si ya ven mis errores que ustedes corrijan lo no lo vuelvan a hacer pero que yo que yo les recomiendo mucho cuando es una de esa línea que intenta formar todo lo que puedas obviamente sin dar over obviamente sin hacer mucho passing por el río porque si pasas por el río te van a matar entonces tienes que saber formar tienes que saber las ventajas y las ventajas de tu eres tienes que saber cuando tú eres dios cuando tú eres no es dios no siempre tienes que saber tienes que saber el daño que vas a hacer más o menos y ahí tú ya vas a ir como que mejorando y todo eso aquí leer dijo que habíamos perdido 4 y la verdad es que estaba un poco loco porque no habíamos perdido 4 habíamos perdido 2 y nos habían tocado en la anterior partida habíamos perdido porque nos tocaron los mismos que nos tocaron ahorita pero esta vez por lo menos uno si jugaba a su por el otro en cambio la otra partida eran los dos que no estaban jugando muy bien yo creo que estaba un poco nervioso porque la típica chicos vea un jugador que es un profesional y ya comienza ahí que hoy no que miedo y que él nos va a ganar es que no 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 chicos yo no estoy diciendo tanto ni el mérito que son excelentes jugadores que son jugadores obviamente profesionales como no diría la palabra pero eso nos quita que tú no que tú no vas a ganar la partida o sea que tú no tienes la posibilidad de ganar la partida mente no te puedes rendir no puedes poner negativo siempre con actitud positiva chicos siempre siempre pensando que siempre se puede voltear la partida siempre piensa en eso siempre se puede voltear la partida siempre un error un error que se cometa y se la partida se gana tranquila ya dije ya estoy muy fuerte para que la un bm y ya porque estaba un poquito diciendo que había ganado cuatro y estaba medio loco pero bueno espero que les haya gustado el vídeo dejen su like compártelo con sus amigos y si chicos ya va a traer un poquito más de vida del canal creo que esta es la última semana que estoy así super tryhard y de ahí si ya va a comenzar a crear más contenido lo va a escuchar un poco más en sentido los seres que me han pedido les mando un abrazo